Yo soy Tatiana González, la CEO de People Media. Mi compañía se dedica, es un hub de medios digitales, esto significa que comercializamos medios digitales a través de plataformas, de representaciones exclusivas y de productos propios que desarrollamos en pro de la innovación todo el tiempo. Soy una emprendedora de corazón, realmente toda mi vida me he dedicado al emprendimiento, es algo que me mueve, que me apasiona, levantarme todos los días a trabajar por Colombia y por que este país siga creciendo, por que nos vean de diferente manera en el mundo, para mí es, digamos, que es lo que me mueve. Trabajamos un montón en eso, nosotros somos una compañía a nivel LATAM, estamos muy fuertes en México, Centroamérica, en países como Guatemala, Costa Rica, Panamá, y en Andina, muy fuertes en Colombia. Entonces, pero nuestro hub de trabajo es colombiano, nosotros somos 44 talentos en People Media a hoy, de los cuales 40 están en Colombia, la operación la manejamos desde acá, toda la operación, la estrategia, y la parte más grande de sales la tenemos en Colombia, y tenemos algunos sales en México y en Guatemala. Pero todo lo desarrollamos desde Colombia, porque sabemos que nuestro talento realmente es gente emprendedora, gente trabajadora, al colombiano no le molesta trabajar un poco más, hacer lo que tiene que hacer, digamos que obviamente con los cambios generacionales a veces eso también cambia, pero definitivamente creemos que aquí en Colombia hay demasiado talento, y de nosotros depende que nuestro país siga creciendo. Mira, el 70% del talento que tenemos dentro de People es gente entre los 20 y los 28 años, porque creemos profundamente en que las nuevas generaciones son las que realmente van a seguir haciendo país, y son personas, pues obviamente son muy creativos, tienen muchas cosas para aportar, y pues tienen mucho para aprender, y eso es maravilloso, digamos que desde mi posición, poderles enseñar un poco, mucho de lo que ha sido mi experiencia, pero que ellos también nos enseñen cómo ven el mundo desde ser muy jóvenes. Entonces nosotros sí le apuntamos 100% a las generaciones jóvenes, como los centenials y los millennials. Bueno, mi historia personal, yo empecé en el camino del emprendimiento hace 18 años, por azares de la vida, porque a veces en ese momento no encontraba un norte para realmente trabajar en una corporación, entonces decidimos con cuatro amigos más en ese momento crear una nueva compañía que se llamó Screen Media, era poner publicidad en las pantallas de los computadores de los Café Internet, en ese momento, en el 96, el 80% de la población se conectaba por medio de los Café Internet, entonces era un negocio divino, cambiábamos el protector de pantalla, el fondo de escritorio y la página de inicio con un software que desarrollamos bastante casero, y lo instalábamos en cada uno de esos computadores. En ese momento, en el 96, fue el boom, fue divino mi emprendimiento, y duramos varios años creciendo en Centroamérica y en Colombia. En 2010 decidimos cómo nos estaba yendo bien, pero sabíamos que de pronto ya no iba a ser este tema tan fuerte, crear un producto que se llamó Red Life, era un lugar en la 57 con séptima, donde lo llamamos el Café Internet del Futuro, entonces en el Café Internet del Futuro habían pantallas de Café Internet, pero había un muro de escalada, teníamos consolas para gaming, digamos que fue los primeros pasos que yo di en el tema de gaming, y fue divino mientras duró, pero me duró aproximadamente dos años, quedé embarazada de mi segunda hija, y cuando salí, bueno, creo que los malos manejos no nos llevaron muy bien y nos quebramos por completo, fue mi primera caída muy dura, pero se la agradezco a la vida, luego tuve la fortuna que nos comercializaran en exclusiva desde Innova, que era la agencia digital del grupo RCN, ahí duré un año, también luego pues no funcionó, entonces han sido como, yo digo que en mi proceso han habido muchas caídas, pero todas esas caídas han sido un aprendizaje enorme que me han forjado y que me han enseñado que el emprendimiento es un camino divino. Ya en 2015, digamos que yo digo que entré en mi momento de incompetencia porque sentía que con Screen me iba ni para adelante ni para atrás, y me ofrecieron ser la country manager de una compañía del grupo Clarín de Argentina que se llamaba Médula, ahí yo manejaba Colombia y Centroamérica, también lo llamo mi emprendimiento corporativo porque ahí ellos siempre fueron muy generosos con todo y yo solamente hice crecer la compañía durante tres años, Colombia y Centroamérica fue maravilloso hasta que el hub en Miami se quebró y cerraron la compañía en toda Latinoamérica. En ese momento otra vez me quedé sin piso y en el 2018 hablé con mis socios, mis socios a hoy y les dije, bueno, ¿qué hacemos? o sea, estamos sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? uno de ellos tiene compañía en Argentina entonces pues él tenía su compañía pero mi otro socio y yo trabajábamos en Médula entonces decidimos votarnos al agua y crear People Media y seis años después puedo decir que valió totalmente la pena. He tenido mentores, mi primer socio él era ingeniero civil a él en algún momento le dije que le había aprendido mucho lo que no quería hacer en la vida pero le agradezco infinitamente porque él me enseñó a tener resiliencia a que nos caemos pero nos podemos levantar las veces que sea necesario y definitivamente así ha sido y mis segundos mentores han sido mis socios actuales mis socios en People Media los cuales me han enseñado también a saber cómo caer ya con más estilo a cómo levantarnos mucho más rápido a cómo ser más innovadores creo que ha sido ese un proceso bien lindo y que me han dejado en la vida. En cuanto a la equidad de género definitivamente creo que vamos lentos pero seguros seguimos avanzando en mi sector en el sector publicitario en particular siento que siguen habiendo mucho más hombres que mujeres pero yo personalmente jamás he sentido que por ser mujer tenga menos oportunidades o me hayan cerrado las puertas entonces siento que vamos avanzando y definitivamente con iniciativas como la del círculo de mujeres esto hace que nosotras nos empoderemos y realmente cuando somos más pues definitivamente hacemos más fuerza en que las mujeres estamos aquí para quedarnos y para estar en puestos directivos. En los momentos de crisis creo que la palabra más importante es reinventarse porque eso es lo que nos traen las crisis nos acostumbramos eso digamos que somos los seres humanos a nuestra zona de confort a estar bien con lo que tenemos en lo que estamos y cuando llegan las crisis es cuando decimos no pero todo está muy mal no es el momento de reinventarnos de hacer las cosas diferentes de innovar de ser resilientes porque también son momentos muy duros en los que tú sientes que ya nada tiene sentido y cuando eres resiliente y te reinventas seguro después te das cuenta que todo en la vida es un aprendizaje todo lo que nos pasa que a veces lo llamamos como las cosas malas no son cosas malas son cosas para para crecer y aprender ay que lindo dejar un legado pues yo quisiera como empresaria y como mujer que mi legado sea que mi compañía sea el hub de medios más grande de toda Latinoamérica trabajamos para eso y que todo mi equipo se sienta súper orgulloso de seguir trabajando en People de seguir haciendo crecer una compañía que es para ellos a la final cuando uno decide ser emprendedor muchas personas piensan como claro es que todo es para el empresario y tiene gente que le trabaja yo soy una convencida que cuando uno decide ser empresario uno decide hacer una compañía para todas las personas que trabajan en ella y ese ese sería mi mayor legado que todos se sientan totalmente orgullosos de pertenecer a People Media que es a hoy mi legado que sea